Hola a todos, soy Chema González de la Red de Dinamizadores de Transformación Digital de Castilla-La Mancha y en este tutorial os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer para superar la tarea 2 del módulo A. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la web del Centro Regional de Formación del Profesorado y una vez dentro, acceder al curso. Entonces veréis esta pantalla que veis ahora mismo. Como ya sabéis, el módulo A tiene dos partes. La parte 1 la tratamos en el anterior videotutorial y hoy vamos a tratar lo que es la parte 2. Esta de aquí. Dentro de los contenidos de la parte 2 podemos ver seis documentos. Os voy a decir cuáles son aquellos que necesitamos para realizar la parte 2 y os voy a dar las indicaciones para realizarla correctamente. Sé que si vais accediendo uno a uno puede resultar confuso, puesto que hay mucha información y vista de golpe nos puede abrumar. Entonces, primero, el primer documento. Como estáis viendo este tutorial, no lo necesitáis. Si queréis luego lo podéis ver por curiosidad. Es un resumen de lo que consta el módulo, esta parte 2 del módulo A. Después, esta descripción de la tarea tampoco la necesitáis. La podéis consultar después para verlo detalladamente, puesto que estáis viendo el tutorial y aquí os voy a describir lo que tenéis que hacer en esta tarea. Este documento es esencial. Es la plantilla en la que vamos a pegar nuestras capturas de pantalla y vamos a escribir toda la justificación de esta segunda tarea. Por lo cual, necesitáis descargarla y tenerla en un lugar accesible. Este documento de ayuda para realizar la tarea del módulo 2 vamos a necesitar parte de él, porque en él vienen algunos links a tutoriales que nos pueden resultar muy útiles y os diré cuáles. Con lo cual, también lo podéis descargar. Este de recursos del módulo A, vamos a dejarlo en stand-by, puesto que tiene mucha información, pero yo os voy a contar lo esencial y a veces, si entráis aquí en los recursos, vais a encontrar PDFs, vais a encontrar presentaciones que pueden ser demasiado esquemáticas y a veces pueden ser confusas. Por lo tanto, prefiero explicarlo yo y luego ya le echáis un vistazo. Y por último, este último documento, que sí que es muy importante, que son ejemplos de tareas y con indicaciones de cómo hacerlas. También le vamos a echar un vistazo. Si no tenéis acceso todavía a la web, os he preparado esta carpeta aquí, que es documentos módulo A. Entramos y tenéis dos subcarpetas con todos los documentos que necesitáis para la tarea 1, que ya realizamos, y para la tarea 2. Entrando en la tarea 2, tenéis los cuatro documentos esenciales con los que yo me voy a manejar en este tutorial. En el código QR que tenéis en vuestras pantallas y en la descripción del vídeo vais a encontrar el link a esta carpeta. Recordad que es una carpeta dentro del OneDrive corporativo. Por lo tanto, para acceder a ella tendréis que utilizar vuestro usuario de intranet seguido de arroba educastilla-lamancha.es. Recordad, esto es esencial siempre que nos manejemos dentro del entorno corporativo. Usad vuestro usuario de intranet arroba educastilla-lamancha.es y la contraseña siempre es la misma que usemos para intranet. Ahora vamos a empezar con qué es lo que tenemos que hacer para realizar esta tarea número 2. Pues vamos a empezar a ver qué tenemos que hacer en la tarea 2, paso a paso. El objetivo principal de esta tarea es simplemente crear una actividad colaborativa con nuestros alumnos o alumnas a través de alguna aplicación digital. Este es el objetivo principal. Tendremos que hacer algún tipo de actividad con ellos en los que van a utilizar algún medio digital para realizarla. Vamos a ver esto más en detalle. Si entramos en nuestro curso del Centro Regional de Formación del Profesorado veis que ya os dije al principio que ahí tenéis la plantilla de evidencias. Vamos a seguir esta plantilla de evidencias y la vamos a explicar para ver cómo la tenéis que ir rellenando. Si no tenéis acceso aún a la web del Centro Regional de Formación del Profesorado recordad que he compartido con vosotros una carpeta. Tenéis el link anterior, os puse un código QR y también en la descripción del vídeo buscar el link porque también lo tenéis ahí puesto. Entonces, esto es el documento que necesitamos ahora para seguir el vídeo. Si abrimos esta plantilla, esto es lo que nos encontramos. Lo que es la primera hoja de la plantilla es nuestros datos. Le vamos a poner nombre y apellido y vamos a poner el título de la actividad, etc. Esta hoja, aunque es la primera, yo casi os recomiendo que la rellenéis la última. Una vez que hayamos pensado todo lo que es la actividad y vayamos a saber qué es lo que vamos a hacer, entonces ya la rellenamos. En realidad, esta es como un poco la justificación de la tarea. Vamos a poner qué metodologías usamos, qué recursos hemos usado, cuál es el formato, cómo hemos personalizado el aprendizaje. Por lo tanto, una vez que ya hayamos hecho la actividad, vendremos a rellenar esta parte. Antes no, porque si no va a resultar un poco abstracto. Entonces, prefiero que primero hagamos la actividad y luego volvemos a esto y la rellenamos. Lo segundo que pone es cómo he presentado al alumnado lo que tiene que hacer y cómo tienen que trabajar en equipo. Es decir, esto es la explicación de la tarea al alumno. ¿Cómo vamos a explicarle qué es lo que tienen que hacer? Entonces, hay varias maneras de explicarlo. Una manera muy sencilla es email. Obviamente, en infantil y primaria, esta a lo mejor no es la más conveniente. Para estos casos, podemos utilizar póstens en clase. Es decir, poner un póster, cualquier tipo de comunicación, que luego podemos hacer una foto para incluirla aquí, en este apartado, de qué es lo que queremos que hagan. En infantil, es tan simple como poner a lo mejor una infografía, con cómo utilizar el ordenador, la pantalla, lo que vayamos a utilizar, reglas básicas, un poco de reglas básicas de uso de los ordenadores, de compartir, no compartir, etcétera. Algo muy básico en infantil. Vamos a poner un póster y con eso nos vale. Porque sabemos que en este tipo de enseñanzas, lógicamente, la explicación de lo que tienen que hacer tiene que ser muy a nivel sencillo. Entonces, podemos utilizar una infografía fácilmente, un póster, lo que sea, en secundaria, FP, conservatorios, escuelas de idiomas, cepas, cualquier enseñanza de régimen especial, el mail nos puede venir bien, un mail que mandemos a los alumnos explicando. Pero también hay otra manera. Si tenemos cualquier tipo de aula virtual, en el mismo aula virtual podemos explicar qué es lo que tienen que hacer. Es decir, aquí lo que tenemos que reflejar es cómo les hemos dicho a los alumnos qué es lo que tienen que hacer, las reglas de lo que queremos que hagan. Simplemente eso. Y, lógicamente, no nos vale algo oral. Es decir, tiene que quedar reflejado en algún lado por escrito. Entonces, tenemos estas tres posibilidades para poder comunicar a los alumnos qué es lo que tienen que hacer. El siguiente paso es guiar a los alumnos, pone aquí, en la búsqueda de información para realizar la tarea, si fuera necesario. Vale. Este punto es un poquito más controvertido, difícil, sobre todo si estáis en primaria, en infantil. Es decir, lo que nos dice aquí es, si les vamos a mandar hacer algún tipo de proyecto en los que ellos van a tener que buscar algún tipo de información para realizar la tarea, debemos guiarles, debemos dar unos criterios de dónde deben buscar, qué sitio. Es decir, no les podemos dejar que metan en Google lo que quieran, que les puede salir cualquier tipo de información, sino acotarles cuáles son los criterios de búsqueda, qué queremos que busque, o les podemos dar las páginas, les podemos dar una guía de términos que pueden usar. Si os vais a la web del Centro Regional de Formación del Profesorado, hay un PDF que pone recursos, que os voy a mostrar ahora mismo. Este PDF, aquí, donde veis que pone recursos, que lo tengo abierto ya, ¿vale? Vienen una serie de links. Y aquí es donde teníais esto de criterios clave para realizar búsquedas efectivas. Es este PDF y es excesivamente esquemático, ¿vale? Entonces, esto, tanto en secundaria como en cualquier, en FP, bachillerato, escuelas de idiomas, CEPAS, personas ya más adultas, conservatorios, no quiero dejar a nadie fuera, pues os puede dar un pequeño idea, pero es demasiado esquemático y os puede hacer, a lo mejor, un poco más serio. Es simplemente, lo que tenéis que hacer es acotar el campo de búsqueda, es decir, guiar a vuestros alumnos en cómo van a buscar esa información. ¿Qué queréis que busquen? A lo mejor tenéis ya unas páginas, podéis dar una serie de enlaces a páginas donde pueden encontrar la información que necesitan o aplicaciones donde pueden buscar, etc. Fijaos también que os he puesto, si fuera necesario, es decir, depende de la actividad. Si vais a hacer una actividad, por ejemplo, que se me ocurre que podemos hacer en lenguas, que es que los alumnos creen una historia con algún tipo de aplicación de manera colaborativa, es decir, narrativa digital, por ejemplo, pues en ese tipo de casos a lo mejor no buscan ninguna información, sino que ellos mismos inventan la historia y utilizan sus propios recursos, lo que saben para hacer la historia. Entonces esto tendríamos que justificarlo aquí. Pero sí que, por ejemplo, puede ser interesante proporcionarles enlaces a páginas donde pueden descargarse imágenes sin ningún tipo de derechos de autor. Que esto, aunque viene más en el bloque B, pues debemos ya empezar a inculcarles la idea de que no pueden descargarse de cualquier imagen, que puede vulnerar los derechos de autor, etc. Hay que asegurarse de que las imágenes son libres de derechos. Entonces eso, por ejemplo, es una buena indicación. Es decir, en estos bancos de imágenes son imágenes gratuitas que podéis usar para hacer la presentación que vais a hacer, cualquier tarea que vayan a hacer. Entonces eso, por ejemplo, es una de las ideas que os doy. En infantil y primaria, lógicamente, los alumnos no van a buscar nada. Entonces simplemente es lo mismo que hemos hecho antes, darles unas indicaciones de cómo usar, dónde está la aplicación que vamos a usar, qué actividad vamos a hacer. Una infografía súper sencilla de qué es lo que tiene que hacer el alumno. Simplemente con eso nos valdría. El siguiente paso es la tarea en sí. Es decir, qué he utilizado, qué les he dicho que hagan, qué vamos a producir. Y para esto hay muchísimas alternativas. Este vídeo me podría extender varias horas hablando de todas las alternativas que hay. Voy a intentar sintetizar la información lo más que pueda, daros un par de ideas para cada etapa educativa y que esto nos sirva para, por lo menos, plantearnos dónde encontrar aplicaciones que utilizar, qué tipo de cosas podemos hacer y así podemos seleccionar. Pero yo os aconsejo que no perdáis mucho tiempo en buscar muchas aplicaciones, sino con lo que tenemos aquí, con lo que yo os presenté y alguna idea que vosotros podáis tener por ahí, busquéis algo sencillo y empecéis por ahí. Y luego ya, con el paso del tiempo, podemos intentar poner en práctica otras actividades. Lo que os presento aquí, en este QR que tenéis aquí y en la imagen, es un Simbaloo que yo he creado. Simbaloo es una página que es de marcadores. Es decir, en vez de tener los marcadores, en el navegador hay puestos por los tíos de una manera visual que parecen aplicaciones, pero en realidad, cada vez que pinchas en cualquiera de estos cuadraditos, lo que te lleva es a la página. Entonces, en esta página he hecho una recopilación de un montón de aplicaciones y webs útiles para la educación. Muchas de ellas, yo soy profesor de inglés, Entonces, algunas de ellas, pues a lo mejor un 20% se refieren a lo que es la enseñanza del inglés, pero la mayoría, la gran mayoría, el 80% se pueden utilizar en cualquier asignatura. Os recomiendo que entréis aquí, vayáis pinchando y vayáis descubriendo a lo mejor aplicaciones que no conocéis. Yo os voy a dar también, ahora debe aparecer en vuestra pantalla, un link que tenéis ahí, también va a aparecer en la descripción del vídeo, con una lista de reproducción, con vídeos que he hecho de explicación de alguna de estas aplicaciones que voy a explicar en un momentito. Más que explicar, mencionaros, ¿vale? Luego podéis encontrar la aplicación en tutoriales sencillos en la lista de reproducción que podéis ver en vuestra pantalla. Vamos a empezar a ver qué es lo que podríamos hacer ahora como tarea o qué aplicaciones podríamos usar para poner nuestra tarea. Si volvemos a nuestro curso del Centro Regional de Formación y Profesionado, veremos que el último PDF que tenemos se llama Ejemplos Inspiradores para la Realización de la Tarea. Este PDF creo que es uno de los más importantes en esta tarea, en la parte 2. En él nos vamos a encontrar muchas actividades que podemos usar o que podemos realizar con nuestros alumnos y en todo tipo de niveles. Luego, si no tenéis acceso al curso todavía, en la carpeta que he compartido, recuerdo que el link lo tenéis en la descripción del vídeo, tenéis este mismo PDF, que es el Ejemplo de Inspiradores para el Decider de la Tarea, y tenéis otro Word, que son Ideas para las Tareas del Módulo A, que ha realizado una compañera de TD de Ciudad Real, Lucía Serrano, y que vamos a ver ahora mismo. Este es el documento que ha realizado Lucía y como veis está dividido en varias secciones. Tenéis banco de recursos, tenéis para educación infantil, tenéis para primaria, tenéis para pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, tenéis también algo para orientación. Fijaos, banco de recursos, en todos os da el enlace, os da una pequeña explicación y el enlace al que podéis ir, la fuente, para ver lo que os está ofreciendo, y os da muchas alternativas a actividades, a aplicaciones, recursos que podéis utilizar en el aula de infantil y primaria. Recordad que en el aula de infantil, por ejemplo, las actividades que vamos a hacer, vamos a crear prácticamente nosotros la actividad porque los alumnos no tienen capacidad para trabajar colaborativamente ni crear determinados productos o determinadas tareas de manera colaborativa, con lo cual son más aplicaciones que nosotros llevamos o recursos que nosotros creamos para que el alumno las utilice. Esto en infantil, en los primeros cursos de primaria. A partir ya del segundo ciclo de primaria, sí que los alumnos pueden tener cierta capacidad para hacer actividades más colaborativas. Entonces, todo esto que tenéis aquí de infantil, de educación infantil, fijaos que os pone muchos recursos, simplemente seleccionar algo que os pueda venir bien en vuestro aula y podéis hacer una actividad estupenda con todas las herramientas que os ofrece aquí. El otro documento que podéis usar es el documento de ejemplos inspiradores para la realización de la tarea 2. Aquí también las tenéis clasificadas por ejemplos de educación infantil por los distintos tipos de enseñanza. Entonces, este documento también es válido para educación infantil, primaria y aquí sí que tenéis, en este caso, tenéis las actividades descritas con el número de sesiones, el procedimiento que tenéis que hacer, la descripción y si necesitáis cualquier tipo de enlace o tutorial, también os viene enlazado, ¿vale? Entonces tenéis aquí varias actividades para infantil y luego tenéis varias para primaria. Entonces os recomiendo que cogeéis este documento y seleccionéis aquella actividad que os pueda venir bien para vuestra enseñanza. Ahora lo que voy a hacer es recomendaros aplicaciones de las que yo uso y que se pueden aplicar a prácticamente casi todos los tipos de enseñanza, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto específicamente infantil y primaria que quizás son de las etapas más complejas, sobre todo los primeros cursos, nos vamos a centrar en otras aplicaciones y ya vamos a incluir todos los tipos de enseñanza. Os iré diciendo las salvedades de si hay algún tipo de enseñanza que sea más adecuado o menos, pero ahora, a partir de este momento, lo que os voy a enseñar vale para todos los tipos de enseñanza. Vamos a hacer un repaso rápido a repetir otra vez esto por si alguien se ha saltado a la parte anterior puesto que era solo para infantil y primaria. Entonces, simplemente que sepáis que hay un PDF bastante importante en vuestro curso que se llama Ejemplos inspiradores para la realización de la tarea y que si no podéis acceder todavía a la web del Centro Regional de Formación del Profesorado lo podéis encontrar en la carpeta que he compartido con vosotros. Recordad que puse el código QR al principio del vídeo y tenéis también el link a la carpeta en la descripción del vídeo, ¿vale? Este PDF incluye lo siguiente. Veis aquí el PDF y entonces incluye un montón de actividades divididos por etapas educativas, ¿vale? Tenéis de infantil, primaria, secundaria, docente sin docencia directa, enseñanza de régimen especial. Entonces, tenéis todos, ejemplo, la tarea viene descrita, las sesiones que necesitáis, descrita la tarea y los enlaces a todo lo que necesitéis. Buscáis, miráis y si os apetece hacer cualquier cosa de estas, pues adelante. Ahora lo que os voy a decir son unas cinco aplicaciones que yo creo que con esas nos podemos hacer bastantes cosas. Vamos a ello. Las aplicaciones que vamos a ver un poquito, os voy a enseñar cómo las podemos utilizar para crear una actividad colaborativa, son Flipgrid por una parte, luego veremos algo de Storyjumper, también hablaremos de Canva que es probablemente la más popular de las tres. También os hablaré de Live Worksheets porque esta es muy útil para todos aquellos docentes que no tenéis medios electrónicos, o sea, no tenéis internet, acceso a internet en vuestras clases, por ejemplo, me refiero a todos que tenéis aulas penitenciarias, por ejemplo, que no tenéis acceso a internet o cualquier otro docente que tengáis dispositivos o si tengáis ordenadores, tablets, pero no haya conexión a la red, Live Worksheet es una buena solución para poder realizar actividades. Por último, hablaré del entorno colaborativo de la Junta de Microsoft 365. No puedo dar explicaciones detalladas de estas aplicaciones, simplemente os voy a decir cómo se pueden usar, no va a ser un tutorial explicativo y en la dirección que podéis ver abajo de la pantalla es una lista de reproducción en la que voy añadiendo vídeos donde sí que explico cómo gestionar estas aplicaciones con los alumnos, cómo llevarlas, cómo crear aulas con ellas, cómo crear las actividades, ahí está la explicación en detalle. Entonces, si hay todavía alguna de estas aplicaciones que no veis el vídeo explicativo, esperad porque los voy haciendo y los voy subiendo pues cada semana subo algún vídeo. Entonces, seguro que en un par de semanas tenemos los vídeos de todas estas aplicaciones. Y ahora vamos a ver un poco, un recorrido de qué podemos hacer en las distintas etapas educativas con cada una de estas aplicaciones. Storyjumper es una aplicación que nos permite hacer audiolibros digitales. Esto tiene muchísimas posibilidades para cualquier tipo de asignatura y en cualquier enseñanza. Nos permite hacer clases y dentro de las clases asignar libros a un grupo de estudiantes. veis, aquí tengo una clase y tengo los libros de todos mis estudiantes. Vamos a ver si queréis un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este libro y veis que se convierte, tenéis el formato de un libro que vais abriendo y podéis añadir las imágenes que queráis. Aunque parezca muy infantil, en realidad el aspecto le vais a dar como queráis porque podéis añadir las fotos que queráis, las ilustraciones que queráis, el texto que se quiera, se puede poner en distintas configuraciones, con lo cual en realidad el aspecto es el que vosotros creéis. Nos vale para, imaginaos, infantil donde los maestros y las maestras podemos crear un audiolibro donde podemos grabar a nuestros alumnos e insertar la voz diciendo cosas, puede ser de números, de palabras, lo que queramos, hasta primaria que podemos hacer desde narrativas digitales, a cualquier proyecto en sociales, todos estos proyectos que queremos acercar, yo que sé, de geografía, algo de geografía, se puede hacer desde ciencias, cualquier cosa que queramos hacer se puede hacer porque es un audiolibro muy versátil y lo bueno es que tiene voz y esta voz la podemos grabar, fijaos, y el audio lo podemos utilizar leyendo lo que haya o complementario, podemos tener imágenes, un pequeño texto y el audiolibro nos puede decir más además de lo que hay ahí, pensad las posibilidades que tenéis para vuestra asignatura y para vuestra enseñanza, también para enseñanzas en régimen especial, como por ejemplo las escuelas de idiomas, donde podemos practicar la destreza de escribir y la destreza de hablar, también imaginaos conservatorios donde podríamos hacer una, podríamos poner partituras y interpretarlas donde puede ir la partitura y el sonido, podemos hacer cualquier otro tipo de trabajo colaborativo, entonces esto es un poco de darle imaginación, tenéis lo que es el material, que es un audiolibro y pensad cómo lo podríais aplicar a vuestra asignatura, os recuerdo que si queréis un tutorial sobre Storyjumper, lo tenéis en la lista de distribución que puse anteriormente y que vuelva a aparecer en vuestras pantallas. Flipgrid es otra de estas aplicaciones que es muy versátil y la podemos utilizar también en muchas etapas educativas y en muchas asignaturas diferentes. Flipgrid en realidad lo que es, es un foro en el que los alumnos interactúan mediante vídeos, entonces si nosotros creamos nuestra clase y en cada una de las clases establecemos un tópico del que queramos hablar, yo los tengo en inglés pero imaginaos, podéis hacer discusiones de cualquier tema, imaginaos filosofía, se podría poner un tema y se puede debatir. Lo bueno de Flipgrid es que pueden ser vídeos únicos o vídeos en los que se pueden comentar mediante texto y vídeo. De aquí la parte interactiva, por ejemplo, yo tengo esta actividad que se llama Six Word Stories en las que mis alumnos ponían una historia de seis palabras y ellos comentaban las que más les gustaban o que les parecían de esas historias, fijaos, que tienen aquí un comentario, entonces si lo despliego, no lo despliego por la protección de datos, se verá el vídeo, ellos hablan al vídeo y se comentan y pueden comentar mediante texto y mediante audio. Entonces imaginaos para vuestras asignaturas todas las posibilidades que les podéis dar, podéis hacer preguntas a los alumnos, debates, cualquier tipo de interacción oral que no os dé tiempo a hacer en clase, la podéis hacer. Esto es ideal, sobre todo, escuelas de idiomas también, esta aplicación es muy buena porque todo lo que tiene que ver con la interacción oral se puede realizar aquí. Pero no solo penséis en idiomas, en cualquier tipo de asignatura desde lengua castellana para hacer narraciones, que se comenten, debates, cualquier tipo de pregunta que quieras hacer, preguntas, por ejemplo, pensad en historia, podéis poner una pregunta y en vez de que la contesten de manera escrita que os la razonen y os la digan de manera oral, pero en cualquier asignatura de ciencias también. O sea, pensad en todas las posibilidades que tiene y esto, en definitiva, es Flipgrid. Si queréis también tutorial sobre Flipgrid, recordad la lista de red de distribución que aparece abajo de vuestras pantallas tenéis un tutorial de cómo configurar una clase y cómo configurar los tópicos para que los alumnos interactúen. Canva es quizás la aplicación más conocida de las tres que he explicado hasta ahora. Canva es además la más versátil y la que nos puede valer para multitud de propósitos. Esta aplicación casi diría yo que es una obligación tenerla como profesores. Lo que sí que os recomiendo y lo veréis en el tutorial que hay en la lista de reproducción es que una vez que os deis de alta en Canva, os deis de alta en Canva para la educación con cualquier credencial que demuestre que estáis dando clases puede ser un certificado del secretario de vuestro centro que diga que impartís clases ahí, puede ser la tarjeta educativa que podemos solicitar desde la intranet, cualquier documento que pruebe que estáis dando clase os dan de alta en Canva para el sector educativo y tenéis todas las posibilidades, es decir, es como el Canva Pro, lo tenéis todo abierto, con lo cual es indispensable vosotros que sois profesores que pidáis el Canva para educación. De otras maneras todo esto lo explico en el videotutorial. Simplemente quiero que sepáis que con Canva para educación podemos crear clases, veis que aquí he creado una clase, la tengo aquí en mis clases, puedo establecer tareas y puedo establecer tareas colaborativas con los alumnos. Además, Canva es tan versátil que me permite hacer presentaciones, me permite hacer folletos, me permite hacer vídeo, es decir, cualquiera de las cosas que quiera hacer la puedo hacer en Canva. Canva combina todo, todas las destrezas, puedo hacer hablar, puesto que puedo hacer vídeo, escritura, escucha, cualquier tipo de combinación que queráis hacer, Canva es tan versátil que os va a permitir hacerlo. Os permite a vosotros incluso hacer hojas de ejercicios, diseñar hojas de ejercicios, diseñar exámenes, tiene plantillas absolutamente para todo. Entonces, os recomiendo que os hagáis Canva para educación y que veáis el tutorial para ver cómo se maneja. Y esto es Canva. Pensad todas las posibilidades que podéis tener, vale para cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de nivel, incluso en infantil, podemos crear fichas para los alumnos de infantil, podemos crear presentaciones, los alumnos pueden hacer presentaciones en vez de utilizar PowerPoint, por ejemplo, los pueden hacer aquí y además de presentaciones pueden hacer infografías, folletos, cualquier tipo de cosas, vídeos, tipo formato TikTok que ahora está muy de moda. Entonces, imagina todas las posibilidades que tenéis en cualquier tipo de enseñanza, en cualquier tipo de asignatura. Live Worksheets es otra de las webs muy útiles para la educación. Esta, en este caso, os la voy a decir, os la voy a recomendar a aquellos docentes que no tenéis internet en el aula. ¿Cómo la vamos a utilizar? Live Worksheets tendríamos que crear nosotros nuestra hoja de ejercicios y en esta página lo que te permite es añadirle interacciones, es decir, puedes añadirle para que rellenen los huecos, para que unan con flechas. Hay un montón de interacciones que se pueden hacer. Podemos crear aquí clases y podemos establecer la tarea para los alumnos, pero esto sería para todos aquellos que tengamos internet. Sabemos que les podemos establecer la tarea, nos sale la nota, en fin, podemos hacer una serie de cosas, pero aquellos que no tenéis internet, la tarea colaborativa sería crear entre vosotros, entre el grupo de profesores que estéis trabajando, por ejemplo, en una aula hospitalaria, si no tenéis internet, o en los que estáis en cárceles, por ejemplo. Entonces, en este tipo de centros lo que tendréis que hacer es entre vosotros, por ejemplo, en un equipo Teams, crear las fichas que vais luego a poner aquí interactivas, las hacéis interactivas, las descargáis como PDF y las lleváis al aula. Y con eso os podría valer como la tarea número 2. Para el resto de docentes, esta es una web muy útil también para hacer fichas interactivas. Podéis hacer, fijaos que podéis crear fichas interactivas y cuadros interactivos. Luego, si os apetece, podéis explorar un poquito más más en los tutoriales. Y por último, mi última recomendación es Microsoft 365, que sabéis que entra dentro del entorno colaborativo de la junta y nos permite usar Word, PowerPoint, OneNote, es decir, distintas aplicaciones que podemos hacer colaborativas con alumnos. Podemos trabajar en un entorno colaborativo, sabéis. Y si no lo sabéis, los alumnos pueden acceder a Microsoft 365 en iniciar sesión, lo que necesitan es tener el usuario de papás, que es como el nuestro de Intranet, ellos tendrán un usuario de papás al que añaden arroba educastilla la mancha punto es y con su contraseña de papás acceder a Microsoft 365, que es un entorno colaborativo, entonces pueden hacer Word colaborando, pueden hacer PowerPoint colaborando. En fin, esta yo creo que es la solución quizás que casi todos conozcáis, porque si no habéis utilizado esta suite colaborativa probablemente hayáis utilizado la G Suite, la de Google, con Google Docs, que es prácticamente muy parecida. Y solo, sí que os recomiendo que los que utilicéis Google Docs son aquellos que están en programa Carmenta. Los que no estéis en programa Carmenta tenéis que utilizar esta suite colaborativa oficial. ¿De acuerdo? Simplemente tendríais que establecer algún tipo de trabajo en lo que los alumnos hicieran un Word colaborativo, un PowerPoint colaborativo, es decir, algún tipo de proyecto usando esas aplicaciones, por ejemplo. Y esto es todo el tutorial. Perdonad que haya sido tan rápido y tan acelerado, pero no puedo hacerlo de otra manera. Luego ya sabéis que tenéis la lista de reproducción en la que podéis ir encontrando vídeos de aquella aplicación que os haya gustado más. Si queréis saber un poquito más, vais específicamente a ese vídeo y encontráis una explicación mucho más detallada. Una vez que ya hemos diseñado la tarea, los alumnos la han realizado, el siguiente paso que tenemos en la guía es darles retroalimentación. Esto es simplemente darles nuestras correcciones, darles algo de información para que puedan mejorar o sepan en qué han fallado. Es tan simple como eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Una manera muy sencilla es con rúbricas. Si tenemos una rúbrica, el alumno ve exactamente qué será evaluado y en qué ha fallado. Pero le tendríamos que dar esta retroalimentación de algún modo. Lo único que nos piden aquí es cómo le hemos dado esa retroalimentación a los alumnos. Es decir, le hemos mandado por mail, le hemos tenido una rúbrica que está en el aula virtual, la hemos puesto en clase de algún modo. Es decir, cómo le hemos dado ese tipo de retroalimentación para que el alumno se vea en qué ha fallado. Si pensamos en infantil y los primeros cursos de primaria o en primaria, es tan fácil como hacer un sistema de pegatinas o si tenéis, por ejemplo, el ClassDojo que les da una serie de recompensas depende de cómo hayan hecho la tarea. Toda esa serie de cosas nos pueden valer como retroalimentación para unos niveles inferiores. Y por último, lo último que nos pide la guía es compartir la experiencia con los compañeros. Esto vais a tener una sesión específica para que podáis mostrar lo que habéis hecho con vuestros alumnos y se lo mostréis al resto de compañeros. La asistencia a esa reunión ya simplemente os califica para esto, para esta parte de la tarea. Si no habéis podido asistir, tendréis que demostrar de algún modo que lo habéis compartido. Lo podéis compartir en el foro del Teams, podéis mostrar vuestra tarea, pero tiene que haber evidencias de eso, de que habéis mostrado la tarea y lo que habéis hecho. Yo lo que os recomiendo es que asistáis a esa última reunión, mostréis lo que habéis hecho, compartáis con otros y veáis lo que han hecho otros compañeros porque eso es muy enriquecedor y os puede dar ideas para llevarlas vosotros a vuestro aula. Y esto ha sido el módulo A y la tarea 2. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.